Los fuertes descensos de ayer jueves en los mercados ha propiciado la aparición igualmente de una señal de debilidad en la serie de precios de Santander. No obstante, esta figura bajista no deja de ser una toma de beneficios que no estropea en absoluto su impecable aspecto técnico. La aparición de esta toma de beneficios en el Santander, más que advertirnos de un cambio de tendencia nos hace estar muy pendientes de un nuevo punto de entrada. Esperaremos, eso sí, a que aparezca una señal de fortaleza que nos muestre la vuelta de las compras para volver a interesarnos por el valor. Todo este desarrollo alcista seguirá vigente siempre y cuando que su cotización no pierda el soporte de los 6,75€, mínimos del pasado mes de abril.